Pasan las dos boca abajo, hasta la hora del banco Cual de hacerse amargo el mojo, al llegar Charlie y Raúl Una zamba de unas piras, bajo mando a todo el plan Ya en la tienda su... Los cojones de todas sus pasiones, que como me he oído, que como me he oído Si por más negros, fuera saltando, bajando y bajando, que lo podría pasar El pasado, el primer pasado, porque no he salido, porque no lo va Si te encuentro, lo voy a repetir, porque mi porcentaje se encanta Si te encuentro, los cojones de todas sus pasiones, que como me he oído, que como me he oído Si por más negros, fuera saltando, bajando y bajando, que lo podría pasar Si por más negros, fuera saltando, porque no he salido, porque no he bajado Si te encuentro, lo voy a repetir, porque mi porcentaje se encanta Si por más negros, fuera saltando y bajando y bajando y bajando Si por más negros, fuera saltando y bajando y bajando y bajando Si por más negros, fuera saltando y bajando y bajando y bajando y bajando ¡Suscríbete!